bendiciones amados guerreros de dios donde quiera que te encuentres hoy es tiempo de combatir y la palabra del señor nos dice en efesios 6 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes combatir todo poder de las tinieblas no te pongas a pelear con nadie no discutas tu verdadera guerra está en la oración y el poder y la victoria está en tus manos hoy vamos a combatir toda depresión todo desaliento toda pereza todo lo que no es de dios todo lo que te tiene opacado que te tiene adormecido ahí donde te encuentras todo poder de muerte lo vamos a quebrantar hoy hoy es tiempo de ponerte los guantes y combatir toda fuerza de maldad en las regiones celestes porque el señor te ha dado la autoridad y el poder para hacerlo sólo levántate y declara abre tu boca y derriba todo poder del enemigo hoy el espíritu de dios está sobre de ti llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a jesucristo recuerda que el enemigo quiere destruirnos porque tú eres una persona muy valiosa y vas a hacer grandes cosas tu llamado es único por eso en esta hora yo te invito para que te levantes en el poder del espíritu santo de dios y abras tu boca junto conmigo esta mañana y oremos en el nombre de jesucristo padre en el nombre de jesús oramos esta mañana con poder y autoridad decretando que somos hijos de dios y como hijos coherederos juntamente con jesucristo nos levantamos este día porque se nos ha dado autoridad en el cielo y en la tierra como hijos tu palabra dice que haríamos cosas mayores de las que tú hiciste señor por eso en esta mañana oramos por cada persona que nos escucha vamos en contra de toda fuerza del mal que se ha levantado contra tu vida ahora mismo se va se quebranta todo poder de muerte de ruina de enfermedad de drogadicción de divorcio se va toda epidemia todo virus todo cáncer todo lo que no es de dios ahora se consume por la sangre de cristo decretamos vida unción del espíritu de dios ahora mismo que venga un nuevo tiempo de poder de unción de gozo de gracia sobre tu vida sobre tu casa sobre tus finanzas sobre nuestra nación colombia sobre las naciones de la tierra sobre israel en el nombre de jesús de nazaret amén un feliz martes